Amigos del Poli, yo soy María y esta noche estoy con ustedes en cierre del primer semestre del 2011, muy contenta de estar aquí nuevamente, hace seis años que no venía, pero venimos con el nuevo sencillo que será de mí, les mando un beso muy grande, espero les guste mucho la mini presentación de hoy, con un adelanto de lo que pasará en agosto con el nuevo disco, espero nos guste una nueva vez, un beso grande, chao.